¡Hola a todos! Bienvenidos a Cosmonovelas TV y al mundo del espectáculo. Iniciamos con un agradecimiento especial para todos los que siempre nos acompañan con cada uno de nuestros proyectos y para quienes recién sintonizan nuestro canal te invitamos a suscribirte para que puedas disfrutar de nuestro contenido. A continuación te presentamos 10 noticias del mundo del espectáculo y nuestro especial de martes de rating. Univision lanzará una plataforma con dos versiones, una de acceso gratuito con publicidad basada en Prende TV y otra por suscripción. Los planes son lanzar el servicio en Estados Unidos y Latinoamérica para 2022. La versión Premium ofrecerá en su primer año más de 6.000 horas de contenido en español y más de 30 producciones originales exclusivas. Para ello la compañía anuncia proyectos con la escritora española María Dueñas, quien creará la primera serie de televisión para el servicio Premium de Univision. Además la autora ha firmado un acuerdo de acceso preferencial para sus novelas y contenidos futuros. Mario Vargas Llosa ha firmado la adaptación de su novela Travesuras de la Niña Mala de 2006. La producción correrá a cargo de Patricio Wills de W Studios. La producción es una épica historia de amor ambientada en los años 60 en diversas ciudades europeas. Santiago Limón, director y productor ejecutivo de la versión nueva de Rebelde, colabora con el productor Ben Silverman para producir pinches momias. En esta serie de acción, terror y comedia, las famosas momias de Guanajuato resucitan durante la semana más activa del año y un grupo de adolescentes problemáticos resultan ser la única esperanza de supervivencia del pueblo. Univision también ha anunciado la producción La Mujer del Diablo, serie original creada por Leonardo Padrón, autor de series como Amar a Muerte, Rubí y Si nos dejan. Además, Univision ha suscrito un acuerdo de desarrollo con Caracol Televisión e Isla Audiovisual para la serie histórica No llegaron solos. La serie es espectacular y presenta las aventuras de tres mujeres que se establecieron con los conquistadores españoles en Latinoamérica, entre ellas Catalina de Arauzo, la novicia española que se escapó disfrazada de hombre y llegó a ser teniente del ejército colonial en Sudamérica. De esta manera, Univision se prepara para 2022 y pronto revelarán más detalles de las grandes sorpresas que traerán en su catálogo. Netflix lanzó un sitio web con las listas semanales de sus títulos más vistos. El Top 10 en Netflix es un nuevo sitio web con listas semanales globales y por país con los títulos más populares de su servicio. Netflix considera que la interacción medida por horas vistas es un indicador sólido de la popularidad de un título, equiparándose a la manera en que otros sitios independientes miden la popularidad. No obstante, afirman que reconocen que las horas vistas favorecen las series y películas largas porque ocasionalmente publicarán métricas especializadas como por ejemplo los documentales y realities más populares. Cada martes se publicará la nueva lista semanal del Top 10 global en Netflix, según las horas vistas de lunes a domingo de la semana anterior para títulos originales y bajo licencia. Estas listas semanales se suman a las diarias de 10 más populares por país que presentó Netflix en su plataforma el año pasado y que ahora también se basarán en horas vistas así será más fácil descubrir lo que otras personas están viendo. De esta manera Cosmo Novelas TV les informa que desde el próximo martes les estaremos presentando este Top Global de Netflix agregado a nuestro especial de martes de rating. Televisa confirma oficialmente el triángulo estelar de la nueva telenovela a cargo de Salvador Mejía titulada tentativamente como Corazón Guerrero. El triángulo estelar estaría conformado por Gonzalo García Vivanco, el debut como protagonista de Alejandra Espinosa y el villano de la historia sería Rodrigo Girau Díaz, quien regresa a la televisora mexicana tras su destacada participación en la serie Rubí en 2020. Corazón Guerrero, cuyas grabaciones inician en el mes de enero, será la sustituta de Contigo Sí en el horario de las 4 y 30 de la tarde. Si querían rostros frescos y diferentes en los roles estelares, pues aquí los tenemos y esperamos informarles poco a poco cuando se conozcan más detalles de esta nueva apuesta para el 2022. En medio de la angustia que tienen los familiares, amigos y fanáticos de la querida actriz Carmen Salinas, finalmente se conoció que no podrá volver a trabajar por lo menos en corto plazo, ya que precisará rehabilitación. De esta manera se conoció que el papel de Doña Magos en la telenovela producida por Nicandro Díaz quedará a cargo de la también primera actriz María Rojo. El melodrama protagonizado por Susana González y David Cepeda se estrenó el pasado 8 de noviembre y ya requiere que se ocupe el lugar de este importante personaje ya que Carmen Salinas enfermó justo unos días después y fue ingresada en un hospital de la Ciudad de México. La decisión llegó justo al momento en el cual la familia informó que aunque recupere su conocimiento, tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Asimismo pidieron por favor continuar orando por su pronta recuperación y agradecieron todas las muestras de cariño que han recibido en estos difíciles momentos. La producción de Mi Fortuna Es Amarte informó que el personaje que interpretaba la primera actriz Carmen Salinas quedará a cargo de María Rojo. La actriz mexicana Salma Hayek recibió este pasado 18 de noviembre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood Los Ángeles. Durante la ceremonia la artista estuvo acompañada por el actor Adam Sandler y el alcalde Eric Arsetti. A lo largo de sus 37 años de carrera, Salma Hayek ha formado parte del elenco de 10 series de televisión en México y Estados Unidos y ha participado en 60 producciones cinematográficas, destacando su papel protagónico en la película de Frida por el cual fue nominada en 2003 al Oscar y al Globo de Oro como mejor actriz. Felicidades a la guapa mexicana por su exitosa carrera y por un logro más, merecidamente, a su extensa trayectoria. El actor colombiano Daniel Arenas, quien a sus 42 años de edad ha estado en melodramas de la empresa de Televisa San Ángel como Teresa, Amorcito Corazón, Corazón Indomable, La Gata, Mi Marido Tiene Más Familia y Médicos Línea de Vida, abandona México y se retira para dedicarse a proyectos personales. Tras haber perdido su contrato de exclusividad con la empresa en 2018, este año regresó a Televisa para protagonizar SOS Me Estoy Enamorando con Irán Castillo. Sin embargo, el rating no fue el esperado y hay quienes aseguran que recortaron capítulos debido al fracaso al aire, aunque cabe destacar que dicha producción durante las últimas semanas ha tenido un buen incremento en audiencia. El galán de telenovelas confirmó que deja México y se va a su país Colombia para darse un descanso, asegurando que de unos años para acá le da prioridad al bienestar y a la familia en vez de al trabajo. Recordemos que Daniel Arenas inició una relación hace unos meses con la modelo colombiana Daniela Álvarez y se ha mantenido muy reservado al respecto, por lo que en la entrevista no dio detalles de su romance y se mostró discreto. El actor aseguró que si llegan oportunidades de trabajo, pues serán más que bienvenidas, pero que no es un actor que morirá actuando y por eso mismo tiene otros planes en mente. Gran revuelo se armó en redes ante la aparición de la polémica presentadora peruana Laura Bozzo, quien aseguró que cumplió con los requisitos impuestos por el juez y hasta pagó la suma que le pedían. Y es que tras ser acusada de supuesto fraude fiscal por parte de las autoridades mexicanas, la señorita Laura indicó que está más activa que nunca y lista para regresar por la puerta grande. El día 22 de noviembre le salió la resolución de suspensión definitiva de su orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez y de haber pagado la suma que ellos le impusieron. Laura Bozzo comentó que contará todo lo sucedido en su caso, con pruebas para así demostrar toda esa campaña difamatoria en su contra. Asimismo, aprovechó la oportunidad de revelar que pronto estará de regreso con su popular y controversial programa. La telenovela colombiana La Reina del Flow segunda temporada arrasa en el ranking mundial de las series más populares en Netflix. La segunda temporada de la historia de Jamie Montoya ratifica su calidad en la plataforma más importante de streaming. Carolina Ramírez, su protagonista, agradeció a la inmensa base de seguidores que respaldaron a la producción colombiana. A menos de una semana de su lanzamiento para Las Américas en Netflix, la segunda temporada de La Reina del Flow, protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval, domina en el ranking de países como Estados Unidos y Argentina. En el caso de los Estados Unidos, la serie colombiana que puede verse en español con subtítulos en inglés o con doblaje, ocupa un sobresaliente cuarto puesto en un competido listado en el que predominan producciones hollywoodenses superando a Narcos México, que está en el décimo puesto. Para Argentina, otro de los grandes mercados audiovisuales del continente, La Reina del Flow ocupa un quinto lugar. En cambio, para México la producción es número uno. Honor que repite en Centroamérica, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Panamá. En países como Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, también es la producción número uno. La segunda temporada concluyó hace más de un mes en televisión cerrada en Colombia y desde el 17 de noviembre ya están disponibles en Netflix los 90 episodios. Felicidades a Colombia por este éxito internacional. Continuamos con noticias relacionadas con Colombia. Y es que recién se conoció que Margarita Rosa de Francisco, la recordada gaviota de la exitosa telenovela colombiana Café con Aroma de Mujer regresaría a las telenovelas, en esta ocasión como la protagonista de la nueva adaptación de Señora Isabel, telenovela escrita por Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo en 1993. También se adelantó que el actor Sebastián Carvajal sería la figura masculina de esta historia que supuestamente prepara el canal RCN para el 2022. La directiva habría decidido apostar por este melodrama debido al éxito logrado por la reciente versión titulada Si nos dejan. Sus protagonistas Mayrin Villanueva y Marcus Ornelas han recibido buenos comentarios gracias al trabajo realizado en México y Estados Unidos. De esta manera el regreso de Margarita Rosa de Francisco podría estar más cerca de lo esperado. Solo esperamos la confirmación de esta noticia por parte de la producción para así poderles presentar más detalles sobre este nuevo proyecto para el 2022. Para los que están ansiosos por el regreso de una nueva temporada de Pasión de Gavilanes hay buenas noticias y es que uno de sus protagonistas fue el encargado de revelar la fecha de estreno de una de las producciones más esperadas de 2022. La segunda temporada de Pasión de Gavilanes se estaría estrenando el 14 de febrero de 2022 a través de Telemundo y constará de 75 capítulos. Aunque la noticia ha emocionado a muchos seguidores de la serie, algunos otros manifiestan que 75 capítulos es muy poco pero por el momento es lo que se conoce. Cabe destacar que la semana pasada el actor Michelle Brown confirmó que sí estará en la segunda temporada pero con una participación especial. Aunque no se conoce mucho sobre el tema, lo importante para muchos es volver a ver estas tres parejas juntas después del éxito alcanzado por la producción hace 19 años. Ahora continuamos con nuestro especial de martes de rating. Iniciamos con los ratings de México de las Estrellas y TV Azteca. El unitario, como dice el dicho, registró un promedio de 2 millones 300 mil de televidentes. El seriado registró igual en audiencia que la semana pasada. La telenovela SOS Me Estoy Enamorando, protagonizada por Irán Castillo y Daniel Arenas, registró un promedio de 2 millones 600 mil de televidentes. La telenovela de Lucero Suárez ha logrado mejorar un poco su audiencia y registró igual que la semana pasada. El unitario La Rosa de Guadalupe registra un promedio de 3 millones 300 mil de televidentes. El programa registró igual que la semana pasada y continúa como uno de los unitarios favoritos por la audiencia mexicana. La Rosa de Guadalupe se posiciona en el puesto número 3 de la tabla del top 10 de lo más visto de la televisión en México. La telenovela Mi Fortuna Es Amarte, protagonizada por Susana González y David Cepeda, en su segunda semana al aire, registró un exitoso promedio de 3 millones 700 mil de televidentes. La telenovela Si Nos Dejan, protagonizada por Mayrin Villanueva y Marcus Zornelas, registró un promedio de 3 millones 500 mil de televidentes. La telenovela registró igual que la semana pasada y ocupa el segundo puesto en la tabla del top 10 de lo más visto de la televisión mexicana. La producción de TV Azteca Un Día para Vivir registró un promedio de 800 mil de televidentes. El programa registró una mejor audiencia que la semana pasada. El reality de competencia deportiva Exatlón México, Guardianes vs Conquistadores, registró un promedio de 1 millón 400 mil de televidentes. El programa registró igual en audiencia en comparación a las cifras de la semana pasada. El reality de Televisa del Canal 5 Inseparables registró un promedio de 1 millón 200 mil de televidentes. El reality de cocina de Masterchef Celebrity México de TV Azteca registró en su capítulo del viernes un promedio de 1 millón 400 mil de televidentes. En las tardes, la telenovela Contigo Sí, protagonizada por Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera, registró un promedio de 2 millones 300 mil de televidentes. La repetición de la telenovela Ruby, protagonizada por Bárbara Mori, registró un promedio de 2 millones de televidentes. La repetición de Ruby tuvo una gran disminución de audiencia en comparación a las cifras registradas semanas anteriores. Ahora continuamos con los ratings Estados Unidos de Univisión y Telemundo. En Univisión, la telenovela que le pasa a mi familia, protagonizada por Eva Sedeño y Mane de la Parra, registró un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. El unitario de Univisión La Rosa de Guadalupe registró un promedio de 1 millón 300 mil de televidentes. El programa registró igual que la semana pasada. La telenovela de Univisión Vencer el Pasado, protagonizada por Erika Buenfil, Angelique Pocher y Sebastián Rulli, registró un promedio de 1 millón 400 mil de televidentes. La ficción actualmente es el segundo programa más visto de la barra estelar de Univisión y de toda su programación. La telenovela La Desalmada, protagonizada por Livia Brito y José Ron, registró un promedio de 1 millón 550 mil de televidentes. La producción de José Alberto Castro continúa como el programa más visto de la televisión de habla hispana de Estados Unidos. El reality de Telemundo La Casa de los Famosos registró en su capítulo final de 3 horas de duración un promedio de 1 millón 500 mil de televidentes, la mejor cifra alcanzada por el programa desde su lanzamiento. El miércoles 17 de noviembre debutó en las pantallas de Telemundo su nuevo reality Por Amor o por Dinero. El programa que entró en sustitución de La Casa de los Famosos registró en su capítulo de estreno un promedio de 1 millón de televidentes y durante su primera semana al aire el reality registró un promedio de 800 mil de televidentes, cifras mucho más bajas que las que registraba la cadena con La Casa de los Famosos en ese horario. Otro fallido intento de Telemundo con sus realities. Cabe mencionar que ya Telemundo anunció una segunda temporada de La Casa de los Famosos para el 2022. La segunda temporada de la telenovela turca de Telemundo Hercai registró un promedio de 1 millón 100 mil de televidentes. La serie de Telemundo Malverde, el santo patrón, protagonizada por Pedro Fernández, registró un promedio de 850 mil de televidentes. La superserie de Telemundo registró un leve incremento en audiencia en comparación a la semana pasada. El jueves 18 de noviembre Univision le dio descanso a sus telenovelas para presentar la entrega de premios Latin Grammy 2021. El programa registró durante sus tres horas de emisión un promedio de 2 millones 300 mil de televidentes. Ahora finalizamos con los ratings de Colombia de Caracol y RCN Televisión. El programa de concurso musical de imitación Yo me llamo de Caracol registró un exitoso promedio de 14,5 puntos de rating. Yo me llamo sin duda es el programa número uno de la televisión colombiana. La telenovela de Caracol El Hijo del Cacique, protagonizada por Milciades Cantillo, registró un promedio de 7,8 puntos de rating. La telenovela basada en la vida del cantante de Vallenato, Martín Elías, desde esta semana fue movida de horario tras sus bajos índices de audiencia. La producción pasa a ocupar el horario de la repetición de Nuevo Rico, Nuevo Pobre. La repetición de la telenovela de Caracol, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, protagonizada por Martín Carpan y John Alex Toro, registró un promedio de 7 puntos de rating. Recordemos que desde esta semana, la repetición de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, ocupará el horario estelar de las 9 y 30 de la noche. La telenovela de RCN Enfermeras, protagonizada por Sebastián Carvajal y Diana Hoyos en el horario de las 8 de la noche, registró un promedio de 5 puntos de rating. La telenovela de RCN La Nieta Elegida, protagonizada por Consuelo Luzardo, Francisca Esteves y Carlos Torres, registró un promedio de 8 puntos de rating. La repetición de la serie El Capo, protagonizada por Marlon Moreno, registró un promedio de 4,5 puntos de rating. En las tardes, la repetición de la telenovela de Caracol, Vecinos, protagonizada por Robinson Díaz y Flora Martínez, registró un promedio de 5,5 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol, Mujer, el poder de un corazón valiente, registró un promedio de 4 puntos de rating. La telenovela turca de Caracol, Jerkai, Amor y Venganza, registró un promedio de 5 puntos de rating. Ninguna producción de la tarde del canal RCN aparece en el top 10 de lo más visto en Colombia. Bueno y así terminamos este especial de martes de rating. Gracias por acompañarnos y no te pierdas nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos. ¡Gracias!